Es una cachetada para nosotros. Una persona que gana 30 mil soles mensuales nos diga que en el Perú no pasan hambre, en lo que pasa no saben comer. Entonces, ¿qué clase de comida nos está dando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Con dos soles veinte al día, por cada beneficiario, ¿qué cosa podemos dar a nuestros hijos? Gracias por ver el video. Hace algunas semanas se publicó un informe de la FAO donde mencionaba que 17 millones de peruanos pasaban por un proceso de inseguridad alimentaria. Y algunos titulares decían hay 17 millones de peruanos con hambre, lo cual era un poco tremendista, ¿no? Porque hay que decir que el mismo informe de la FAO establece categorías de inseguridad alimentaria moderada o inseguridad alimentaria más grave. Y lo otro que refiere a la ingesta de una dieta saludable. Lo que tenemos que decir ahí es que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Se come de manera contundente y aquí tengo el informe de la FAO que dice efectivamente que el 51% de la población peruana se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada y grave. Y Perú es uno de los países de América del Sur, de la región, con mayores retrocesos en el derecho a la alimentación. También habla de los niños y el informe indica que 10 de cada 100 niños en el Perú están por debajo de la talla normal. Vamos a conversar con una de las representantes de las ollas comunes, mujeres que realmente han hecho un trabajo espectacular, importante, necesario dentro de la sociedad peruana. Porque han alimentado a la población más vulnerable y esto contradice las palabras del ministro porque la población en el Perú, en el país, porque han subido los precios de la canasta básica familiar porque el trabajo no es el suficiente, porque estamos lamentablemente con cifras grandes de informalidad desde la pandemia del COVID-19. Ha generado que la población no se alimente bien y la verdad es que el peruano pasa hambre. Vamos a darle la bienvenida a Fortunata Palomino, presidenta de las ollas comunes de Lima Metropolitana. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida exitosa. Buenos días, señorita Catiusca. Muchísimas gracias por su invitación y que Dios le bendiga a todo su equipo. Muchas gracias. Y ustedes también por el gran trabajo que han realizado desde la pandemia del COVID-19. ¿Cómo toman las mujeres de las ollas comunes, estas mujeres guerreras, emprendedoras, que alimentan a la población vulnerable? Las palabras del ministro Ángel Manero de que aquí en el Perú no se pasa hambre, se come de forma contundente, es lo que ha dicho el ministro. Bueno, en su situación del ministro, ya quisiéramos estar todas las 4.500 ollas comunes que existen a nivel nacional, porque el ministro no pasa hambre porque gana 30.000 soles mensuales. En nuestro país existe el hambre, existe la necesidad, porque hay muchos peruanos que viven con 1.025 soles, otros viven con 500, otros viven, los jubilados viven con 100 soles. Si no hubiera hambre en nuestro país no existirían 4.500 ollas comunes. Hace poco sí, ha sacado la FAO, que 17 millones de peruanos pasan hambre. No es porque no saben comer, es porque no hay la situación económica, estamos en restricción económica, no hay trabajo. Si hay emprendedores, si nosotros ponemos algún negocio, ya nos está cayendo la distorsión, ya la delincuencia, ya nos calateó. Pero en las partes altas, de repente el señor ministro no se ha dado tiempo de llegar a las ollas comunes, a la gente que vive solamente de una sola comida al día. Y eso, ¿qué le llamamos? Que están exagerando, para las ollas comunes no es exageración que existan tantas ollas comunes que lamentablemente bebíamos en una burbuja hasta el año 2020. Y el COVID nos ha desnudado la real situación que vive nuestra gente en nuestro país. Con un plato de comida al día. Muchos niños duermen con hambre, muchos ancianos no comen porque no les alcanza el dinero y algunos le han abandonado a sus hijos. Pero el Estado en sí, ¿qué está haciendo? Es una cachetada para nosotros, una persona que gana 30 mil soles mensuales nos diga que en el Perú no pasan hambre, en lo que pasa no saben comer. Entonces, ¿qué clase de comida nos está dando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con dos soles veinte al día por cada beneficiario? ¿Qué cosa podemos dar a nuestros hijos, a la familia que solamente viven con un plato de comida? El presupuesto no es suficiente, señora Palomino. Eso se llama necesidad. El presupuesto que se le otorga a las ollas comunes no es suficiente y habría que caminar un poquito más. No es necesario que el ministro viaje al interior del país. Aquí en Lima Metropolitana tenemos ollas comunes donde podemos ver a mujeres embarazadas, madres solteras, adultos mayores, población vulnerable, que son alimentadas por ustedes. Así es, señorita Karina. Y es por eso que nosotros exigimos que nos aumente el presupuesto, lo que se quiera que se dé un tiempito a leer todas las propuestas que hemos hecho nosotros como organización. No solamente le pedimos que sea, pues, extender la mano. Hemos pedido capacitación. Hemos pedido que las ollas comunes tengan su propio ingreso económico. Hemos solicitado que les capaciten y certificen a las mujeres que están en las ollas comunes que están trabajando día a día para que ellas también puedan generar trabajos en comunidad, trabajos en nuestras ollas comunes y con eso educar a nuestros hijos si quieren comprar las medicinas que necesitamos. Pero, sin embargo, eso todavía está muy lejos. Nosotros hemos planteado una agenda política alimentaria con sus 15 acciones, ¿no? Pero, sin embargo, todo el esquema, todo el documento lo hemos entregado al señor ministro, también en su época a la señora presidenta cuando era ministra. Pero, sin embargo, creo que esta agenda política alimentaria está durmiendo en el sueño de los justos porque hasta el día de hoy no se ha firmado el convenio con el Ministerio de la Producción, no se han firmado los acuerdos, los convenios que hemos pedido una mesa de trabajo con todos los ministros para trabajar en la lucha contra la anemia. Y con insumos peruanos, ¿no? Tenemos pesca, tenemos el Ministerio de Agricultura, tenemos los recursos naturales hidrobiológicos para que ustedes puedan tener la mejor alimentación. Ahora, si el peruano no tiene una dieta balanceada, una dieta nutritiva, nutricional, no es porque no quiere, es porque no tiene los recursos para. ¿Ustedes tienen acceso a una gran cantidad de proteínas, por ejemplo, de huevos, de frutas, de verduras frescas para poder cocinarle a la población que llega a las ollas comunes? Nosotros hemos planteado todo este tema, justamente el mismo señor ministro, Julio de Martín, se comprometió a buscar una mesa de trabajo con todos los ministerios para poder también hacer compras directas a nuestros hermanos productores agropecuarios, a las personas que producen, que también apiculturas, que son, que venden huevos, pero necesitan un mercado, necesitan, yo sé que ellos están dispuestos. Nosotros trabajamos con el programa A Comer Pescado, gracias a que ese programa el director, señor Fabián de la Puente, se conmovió, se puso la mano al corazón y nos manda el pescado a un precio justo, a un precio barato. Nosotros no le pedimos regalado. Si el Estado nos dice, venga a ir a tal lugar, venga a vender a un precio cómodo, económico, que les va a alcanzar, nosotros compramos, así compramos los pescados que nos traen directamente de los pescadores artesanales. También compramos, de repente viene a precio 2 soles 20, 3 soles 20. Eso para nosotros es un precio que nos facilita para poder comprar en grandes cantidades y guardar en diferentes casas, porque tampoco no contamos con una congeladora o con homenajes. O con una cocina a gas. El ministerio no hemos recibido ni una cocina, ni una olla, ni un cucharón. Todo lo que tenemos es a costilla de nosotros, porque nosotros compramos, a veces juntamos por los vecinos que tienen, los viejos que tienen, nos donan con eso, cocinamos hasta el día de hoy, señorita Karina. Y muchos de ustedes cocinan a leña, como estamos viendo en las imágenes. Muy pocos tienen una cocina a gas, una cocina industrial. Muy pocos tienen una refrigeradora para guardar estos alimentos, como el pescado, por ejemplo. Ustedes han sido mencionadas en el mensaje de la presidenta Dina Boluarte. ¿Ustedes son parte de este programa de reactivación económica para los siguientes años, 2025-2026? Nosotros, a duras penas, hemos conseguido un presupuesto de 144 millones y ya está terminando, queda solamente 51 millones para acabar el año. Pero este presupuesto es insuficiente para las 4.500 ollas comunes y para el año, para nosotros, es muy insuficiente. Planteamos un presupuesto de 224 millones por año, pero ese presupuesto creo que se ha desaparecido debajo de la carpeta porque ni siquiera han tocado para estudiarlo. Y hasta el día de hoy hemos pedido una reunión con el medio que hasta ahora todavía no nos han convocado. Hemos pedido también todo el planteamiento, todo el esquema nuevamente para presentar ya con la situación que estamos viviendo porque anteriormente habíamos presentado un presupuesto sin contar esta situación que la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Y entonces queremos actualizar todo esto, pero ojalá que el señor ministro con su equipo se pudiera sentarse con nosotros. No buscamos pelea, no buscamos enfrentamiento, buscamos soluciones, buscamos también contribuir nosotros con nuestras propuestas y como lo venimos haciendo, el ministerio nos da el 30% y las ollas comunes ponemos el 70% con productos frescos, productos que podemos contribuir con nuestros hermanos agricultores también. Ya no hacemos recuperación de alimentos, pero hay mercados que nos dejan entrar a recuperar, mercados pequeños, de ahí recogimos también verduras para poder complementar los ingredientes que tenemos que llevar al estómago de nuestros asociados. Muchas gracias a nuestra invitada, Fortunata Palomino, presidenta de las ollas comunes de Lima Metropolitana. Muchas gracias por esta información, por los datos brindados y por la respuesta clara y contundente que se le ha dado al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Ángel Manero.